Hola, hola, estamos diciendo que queremos hablar con energía, pero tenemos a Cris dormido muy cerca. Bienvenidas a nuestro podcast. Hablan las hormonas. Ay, te extrañaba, tenía una semana sin grabar. Chocamos, chocamos. Definitivamente, mira, yo estaba hablando con una amiga que yo dije, tengo dos semanas sin salir de la casa, sin escaparme de los niños. Claro, y esto es terapia. No. Y esto, si tú faltas a tu terapia, ¿cómo que te falta algo? Total. Te falta algo en tu vida. Yo hoy estaba, Dios mío, porque quiero salir corriendo de aquí. Creo que el mensaje te lo mandé a ti o se lo mandé a ella, no sé. Yo le decía, o sea, tengo dos semanas que no hago podcast y es como que no me escapé de los niños en ningún momento. Claro. Y siento que quiero salir corriendo y los niños, mamá, mamá, no sé. Y entonces estoy como que. Claro. Y de repente me dicen, gracias, mamá. Se derrita. Como que, Dios mío, porque yo me quiero ir y yo no quiero estar con los niños y yo me quiero escapar. Sí, ellos me dicen, gracias, mamá. Sí, siempre lanzan una ahí para que uno. Una bombita. Sí, para que uno se derrita. Y yo, esto, esto, esto tiene que ser normal. Sí, no, yo estoy, es una inteligencia de bueno. No, yo digo el sentimiento que uno tiene. Ah, claro. De que uno quiere salir corriendo de los niñitos y de pronto te salen con algo que tú dices. Ay. Pero igual sale corriendo. O sea, ni loca te quedas ahí. Pero igual me quiero ir. O sea, tú te vas con sentimiento, pero te vas. O sea, no te quedas. Pero ajá. Bienvenidas a nuestro podcast. Tenemos nuevo, nuevo set momentáneo. Sí, momentáneo. Porque este no es así, porque ustedes saben que nosotras somos así, que nos gustan los cuadritos, nuestras cositas. Entonces ya, ahorita eso está lleno de caja, ¿oyó? Eso está. Pero ajá, ajá, que hemos hablado hoy, porque nos instalamos y nos vamos por las ramas. Así. Eh, quédense porque el tema de hoy está súper interesante. Exacto. Se trata de cómo sobrevivir sin la tecnología con los niños. Bueno. Pensé que no me iba a salir yo. Fue demasiado difícil. Pero sí, porque lo que pasa es que nosotras buscamos mucho los temas es por lo que vivimos. Exacto. No porque, ay, mira, esto es un tema que. Que buscamos en Google. No, no, no. Nosotras, o sea, tratamos de ver qué tenemos en común, que podamos hacer un podcast donde Silvia pueda decir lo que ella siente, yo lo que yo siento. Que hemos vivido. Y que estamos viviendo en este momento. Entonces nuestras hormonas ahorita están de este tema. Exacto. Lo que pasa es que ella evidentemente se acaba de mudar y yo estuve sin luz porque vino una tormenta y me tumbó la luz en la casa dos días y nos quedamos las dos sin internet, sin luz, sin televisor. Exacto. Y el irse la luz y el pasar todas esas cosas, o sea, hubieron cambios emocionales en nosotras. O sea, imagínense usted, uno que está solo en la casa, con los niños, sin luz, sin internet, sin teléfono, sin tabla. ¿Cómo, cómo, cómo haces? Sí, es una locura, una locura, de verdad. Y de eso es lo que queremos hablar. Exacto. Entonces, ¿cómo hiciste tú en la mudanza? Ay, no, ay, no. ¿Qué fue lo que pasó? Comienza tú, comienza tú a hablar porque ahí. Fíjate. Necesito organizar. Ella cuando se mudó, tú, la luz se me fue a mí antes o después que a ti, que te mudaste. No, yo estaba empacando allá cuando tú te estabas mudando. Ajá, exacto. Cuando se me fue la luz, ya va, que vino, vino la, la visita. Ale, ya va, ve para allá. Mi amor, mamá está grabando, anda, ve con el tío. Corre, corre, corre. Anda, cookie, 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 mira, te va a cookie. Ajá, corre, corre, corre. Cosas que pasan. Esto, esto, así es que nosotros grabamos. Entonces, a mí se me fue la luz y yo me quedé sola con los dos niños sin televisor, sin internet, sin batería. O sea, porque tú dices, bueno, ok, no hay luz, no hay internet, no importa. Tú le das el teléfono para que se distraiga con algo mientras tú estás cocinando, mientras tú estás arreglando, mientras tú estás haciendo algo, porque ok, no hay luz, pero la vida sigue. Claro. Los niños siguen, hay que alimentarlos. Claro. Y entonces, no, nada, nada, no tenía luz, no tenía energía, no tenía internet, no tenía nada. Y entonces, claro, cuando los niños están acostumbrados a ver televisión, a estar con los teléfonos, a... Tienen una rutina. Exacto. Él decía, mamá, televisión, mamá, Godzilla, mamá, lo que él ve, lo que él ve todos los días. ¿Y cómo hiciste tú? ¿Cómo, o sea, cómo hiciste, cómo lidiaste la mañana, cómo hiciste en la tarde, cómo hiciste en la noche? Yo le decía, no sirve, no sirve mi vida, no sirve. O sea, también fue una lección para mí, porque a veces yo digo, no, es que él no hace nada si no le pongo la televisión. No, es que él no hace nada si yo no le pongo esto. Yo siento que lo positivo fue que yo aprendí a explicarle a él de que, bueno, no todo el tiempo está la televisión, no todo el tiempo está el teléfono, no todo el tiempo hay lo que uno quiere. Entonces yo le decía, mi amor, no sirve, o sea, ya yo no tenía, no era que yo, porque a veces uno dice, ¿cómo yo le controlo el teléfono? Ay, es que no, no, él me lo pidió y se lo tuve que dar, porque a veces uno quiere establecer como esas normas. Sí, porque lloran o porque sea. Exacto, a veces uno quiere establecer como esas normas y esos límites y entonces, ¿por qué lloran? O porque hacen berrinchen o porque uno está, berrinchen, o porque uno está cansado y uno tiene que hacer más cosas. Uno dice, ah, sí, bueno, no importa, toma, mañana, mañana sigo el entrenamiento y le dan la cuestión. Claro. Pero esta vez no podía hacer eso. Claro. Así llorara, así lo que sea. No había manera porque no tenías ni pila para... Exacto, no tenía ni batería porque esa era otra. Estaba, estaba pasando la tormenta, pasó, no sé, yo me quedé sin luz, sin teléfono, sin nada, incomunicada porque Emilio se fue a trabajar y él no tenía manera de saber cómo estaba yo, nada, porque no tenía teléfono. Y en nada, ¿qué me tocó a mí? Armarme de paciencia y yo decir, ok, no hay televisión, no hay luz, no hay internet, no hay absoluto, ni para comer tenía, le tenía que, la comida, gracias a Dios, yo estaba lista el día anterior y le fui, como que estaba ambiente, pues, y lo que hice fue que le di esa comida y yo comí pan y Emiliano también. Entonces, así como que, ok, y Maxi, mamá, televisión. Y yo decía, mi amor, no sirve. Mi amor, televisión, no sirve. Entonces me llevaba para la sala. La televisión, no sirve. Y me llevaba para el cuarto. Mamá, televisión. O sea, no sirve la de la sala y tampoco la del cuarto. Exacto. Tú me estás entiendo. Exacto. Entonces yo le decía, mi amor, es que no hay luz, no sirve. O sea, ¿cómo los dos televisores se van a dañar al mismo tiempo? Pues explícame tú eso. Mamá, Fon, mi vida no sirve. Le daba el teléfono. Ah, no, esto es el colmo. Mamá, tabla. La tabla de él tenía batería, entonces él se puso a pintar y no sé qué, pero la cosa es que tú lo puedes entretener con una cosa, pero no lo vas a entretener con lo mismo durante todo el día. Claro. Entonces nada, yo estaba, lo bueno era que como yo no tenía teléfono y no tenía cocina, no tenía nada, pues yo no tenía nada que hacer, pues no podía ni lavar. Claro. Estaba, era para ellos, así sentada. Entonces yo le decía, vente, vamos a jugar. Y entonces jugamos, de verdad, que hicimos rompecabezas, jugamos con todos los juguetes que hay en la casa, toditos se jugaron. Y con eso ellos fluyeron. Pero igual hubo un momento en que me seguía diciendo, mamá, televisión, mi vida no sirve, no sirve. Pero como ya yo sabía que no podía caer en el de, bueno, toma, porque no era que era un entrenamiento. Claro, es que simplemente no sirve. Exacto, era que de verdad no había nada. Entonces yo pude como que mentalmente sobrevivir a eso, pero era porque era una situación que literal yo no podía controlar. Entonces yo me podía controlar a mí y que yo no podía, yo no quería estresarme o demostrarles a ellos, porque está estresada. No quería demostrarles a ellos mi estrés porque no quería que fuese algo traumático para ellos. Porque evidentemente no tenía comida, no tenía luz, no tenía, ni siquiera me podía comunicar con Emilio. Yo no sabía cómo estaba el mundo afuera porque afuera estaba todo inundado. Que Emilio me decía que él se llevó mi camioneta, pero era porque su carro no pasaba por el agua. Imagínense mi estrés incomunicada. O sea, yo no me podía comunicar con nadie. No podía salir de la casa, ni siquiera caminar por afuera para que los niños se distrajeran. Nada, encerrados en la casa, literal. Y yo decía, bueno, tengo que mantener el control porque gracias a Dios dentro de todo lo malo estamos bien. Tenemos comida, tenemos agua, no tenemos más cosas, pero bueno, estamos aquí bien y Emilio en cualquier momento va a llegar. Y así fue que yo sobreviví el día, pero fue porque me mentalicé a eso y que era una situación que me obligaba a estar así. ¿Ahora cómo fue tu mudanza? No, bueno, no, fue horrible. Porque, o sea... La cosa es esa, que tú estás sola. Yo estaba sola con dos niños en la casa, sin nadie más. Tú te mudaste. Imagínense, todo el mundo se ha mudado alguna vez. Es recoger y mover y no sé qué. Con dos niños chiquitos, uno bebé que toma teta, sola. Entonces, bueno, nada, hacer todo eso... Ay, no, de verdad. Es que son como dos partes. La primera de recoger, que si tenías internet, tenías todo. Sí, exacto, fino. Mientras recogía del otro lado, fino. Pero cuando vinimos para acá, que no tenía... Televisión. Televisión. Ahí fue cuando fue más la prueba. Aparte, hacerle un cuarto ale, o sea, cambio para todos. O sea, para todos, porque todos pasan por proceso. Hasta el bebé que tú dices, ay, es pequeñito. Él no entiende. Claro que entiende. Sabe que hay otro ambiente, hay otra cosa que lo estresa más. Un lugar desconocido. Que me necesita más. Escaleras que me estresan porque, cuidado, se cae, se sube. O sea, compré ya los bichitos. He comprado ya como tres rejas y ninguna le cierra bien. Entonces, o sea, mil cosas que han hecho que Cris ha estado encima de mí todo el tiempo. Tengo el músculo montado, encaramado. Pero de verdad, no sé por qué me desequilibró tanto, tanto emocionalmente. Porque Ale me pedía el teléfono. Yo se lo daba para que él me pudiera dejar hacer algo. Entonces, yo le daba mi teléfono. Yo no estaba con el teléfono, pero después para quitarle el teléfono. Era un llanto y unos berrinches que hacía, que eran de otro planeta. O sea, cuando cumplió dos años, que los berrinches los donó. O sea, esto le pasó por encima. Más Cris también, que se puso con fiebre. No sé si los dientes, la mudanza, el polvo. Que eso me estresó más a mí porque me necesitaba más. Y yo también necesitaba sacar las cosas de las cajas. O sea, tratar de organizar esto. Cuidar a un niño que tenía fiebre. O sea, en plena pandemia, dime quién no se... Con fiebre, claro. Claro, quién no se... O sea, no se estresa o no se mortifica por cualquier cosa que tenga su hijo, ¿entiendes? Entonces, eso. Que me necesitaba. Porque a todas estas, cuando Cris llora, yo le digo, ok, ya va, mi amor. Ok, espérate un segundo. Ya, pero ya con... Yo sabiendo que él se siente mal, espérate un segundo, nada. Claro. O sea, que se espere un segundo. La casa y la mudanza, o sea, se detuvo todo esto. No, pero que no tanto la casa y la mudanza. La comida. La comida, porque a todas estas, yo hago comida, yo hago toda vaina. Por eso te digo, porque las cajas, bueno, pueden quedarse ahí, pero quién está haciendo la comida. Claro, ¿no? Y lavar la ropita, porque la ropa se pone, se usa, se ensucia, se lava, se vuelve a poner y así. Y el niño sí que el pañal, tú estabas en pleno proceso de quitarle el pañal a Ale. A Ale, bueno, eso fue un retroceso totalmente porque le puse el pañal. Entonces, dije, Dios mío. Este podcast es demasiado atresante. Demasiado, estos frutos cualquiera. Ya se atresaron, ya se atresaron. Ya están, ya entienden. Ya las contagiamos. Bueno, el hecho, el hecho es que después de eso, yo dije un día, a todas estas también, sin hacer ejercicio. Que por lo menos eso es una válvula. Claro, que eso es algo como que, boom, tú drenas un poco. Que uno puede, que cualquiera pudiera decir, ay, pero te vas a poner a pensar en ejercicio. Lo que pasa es que, lo que pasa es que nadie sabe lo, 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 es que el ejercicio para nosotras es eso, es esa válvula. Sí, es drenar, porque ahí fue cuando yo entendí y dije, o sea, a ver, yo dejé al lado por un momento todos mis planes personales y mis cosas. O sea, de hacer mis ejercicios, de hacer, de planificar mis rutinas para grabar en Gin Tops Hit, de estudiar, porque estaba estudiando en las noches. Estaba, tenía todo fríamente calculado y lo estaba llevando súper bien y yo me sentía bien con esa rutina que yo tenía. Entonces, venir de esa rutina que ya yo sabía, donde, bueno, mi mamá se ocupa de todos y también se ocupa de ella. Exacto. A de repente estar en un lugar donde, o sea, me estoy ocupando de todo el mundo y menos de mí. Entonces, yo me sentí abandonada otra vez y de verdad me sentí mal, porque, o sea, que tú te quedes en la casa haciendo todo lo de la casa, sin hacer nada por ti, pero ni ejercicio. Eso, de verdad, yo, yo no, yo dije, Dios mío, si hay muchas mujeres que hacen esto, tienen que buscar a Juro una solución. Lo que pasa es que te das cuenta de que es algo que necesitas cuando comienzas a hacerlo y de pronto dejas de hacerlo. Claro, claro. Hasta que tú no comienzas a ocuparte de ti, tú no sabes lo importante que es ocuparte de ti. Para tu salud mental, o sea, entonces yo decía, o sea, yo no soy así. O sea, yo no soy de la persona que se levanta en la mañana y empieza a pegar gritos y empieza a sentirse mal y empieza a llorar. O sea, sí soy llorona, además, pero no, no de esa manera que yo me sentí en estos días que estaba triste, que estaba mal, ni siquiera he aparecido por, o sea, en Instagram, porque no, o sea, los ánimos míos no han estado para nada, para nada, para nada. Entonces yo dije, nada, yo tengo que ocuparme de mí, voy a comenzar a hacer ejercicio poco a poco y ya cuando todo se adapte, todo volverá a su, a su, a su broma normal. Pero de la manera, ¿cómo todo se va a adaptar? ¿Cómo todo? Porque uno siempre dice, bueno, cuando todo mejore, cuando todo mejore, ajá, ¿cuándo va a mejorar todo? Todo tuve, bueno, todo comenzó así, yo le dije, Ale, no vas a tener teléfono hoy. Eso fue un día que, claro, todavía no había venido la gente en internet, pero yo le daba mi teléfono a él, pero darles mi teléfono era doble estrés. No sé por qué el televisor no es lo, no es lo mismo que el teléfono. No. O sea, ponerle el televisor a los niños no es lo mismo que darle el teléfono. Sí. Es como que ellos tienen control absoluto. Ellos tienen el control de lo que ven, de lo que hacen, entonces es como que demasiada droga para ellos, es demasiado. Es como que. Es una cosa increíble porque con Maxi a mí me pasó. Igual que cuando tienen el televisor, es diferente cuando tienen el control a cuando no tienen el control. Bueno, los míos nunca tienen el control. Ah, bueno, a Ale le encanta tener el control. Es por eso. Es por eso. Exacto. Entonces, bueno, nada, el hecho es que yo dije un día, ¿sabes qué? Tú no vas a tener el teléfono. Y yo tampoco. Yo tampoco, porque realmente yo no estoy haciendo nada con el teléfono, diciéndote que no con el teléfono, y tú llorando ahí y yo estresándome. O sea, aquí el teléfono se quedó sin pila y ese día se quedó casi completo sin pila y yo no lo puse ni a cargar ni nada. ¿Qué hice? Bueno, me puse a jugar con ellos, a hacer un poco de cosas. Cris se sentía mal, pero Ale está muy activo, sin nada que hacer en la casa. O sea, porque a todas estas, no es que yo soy de las que le pongo televisión todo el día y no hace más nada. No, Ale tiene una rutina donde yo simplemente, si le pongo el televisor mientras yo estoy cocinando, después jugamos, después hacemos esto, después hacemos lo otro, después lo saco. Pero es que pasa, que estaba lloviendo también, yo no lo podía sacar, o sea, yo estaba encerrada con él aquí, que yo me las tenía que ingeniar con él aquí. Y con Cris también, que Cris lo que quería era estar pegado a la teta, estaba casi caliente, que no sé qué broma. Entonces Ale, mamá, Ale, o sea, vamos a, juega conmigo. Y yo, y Cris, y yo, no, yo decía. Y tú, y tú sobrepasada. No, yo lloraba, yo lloraba mucho. Y yo dije, no, yo necesito internalizar y organizarme yo. O sea, primero, Ale está llorando porque necesita el teléfono. Y yo, ya va. O sea, es todo, es toda una situación porque uno piensa que, o ustedes dirán, ajá, pero es que ustedes le ponen el televisor todo el día o le dan el teléfono todo el día. No, es que eso es parte de su rutina. A veces, qué sé yo, uno se despierta y uno juega con los niños y uno está con los niños, ajá, le ponemos el televisor mientras nosotras vamos a hacer el desayuno. Mientras estamos haciendo el desayuno, servimos la comida, no sé qué, luego comemos, terminamos aquí, qué sé yo, vamos a jugar un ratico, jugamos un ratico. Cuando ellos ya se vuelven a llenar la energía de uno, ellos se distraen con cualquier cosa y nosotros venimos, ponemos a lavar, ponemos a barrer, ponemos a no sé qué y tal. Después vamos, almorzamos, o se hace el almuerzo porque no se hace solo. Almorzamos, después, ah, bueno, salimos a pasear, cualquier cosa, no sé qué. Después volvemos, volvemos a poner el televisor para nosotros seguir haciendo, qué sé yo, la cena. Así, porque por lo menos así es en mi casa. Ahora, si alguien dice, ah, pero si yo nunca he tenido televisión y los niños han estado bien, bueno, porque tu rutina normal es así. Exacto. En cambio, cuando a nosotras se nos voltea la rutina de un momento a otro, pues todo el mundo colapsa. Total, total. Y más cuando yo pienso como que, o sea, yo lo que más me decía era que uno no puede vivir la vida así. O sea, uno no puede estar sin hacer algo por uno. Ah, no, exacto. O sea, yo decía, no, o sea, yo me sentí tan entregada a la limpieza, a sacar las cosas de la caja, a estar pendiente de ellos. Y al final del día me sentía tan agotada y decía, Dios mío, y tampoco entrené hoy. Eso. Y tampoco hice esto. Eso era lo que más te pegaba. Y no hice nada, y no hice, o sea, no hice nada por mí, nada. Todo por ellos y me veía yo en el espejo. O sea, me sentía mal, me sentía mal, me sentía mal conmigo porque como que me estaba defraudando. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué te pasa, Dayana? Tú no eres Dayana, Dayana, tú puedes, dale, tú puedes. Exacto. O sea, ¿qué pasó con Dayana, tú puedes? Era una llorona ahorita aquí, una ogra que no, no, me desconocía, pues, me desconocía que a ratito. No, Alessandra, tú, ah, o sea, yo no soy así. Yo soy paz y amor, yo soy feliz, yo, o sea, no. Exacto. ¿Qué es esto? ¿Entiendes? Entonces dije, nada. Cuando por fin un día dejó de llover, yo dije, aquí es, voy a salir. Y desde ahí, desde que comencé a salir, porque de verdad uno necesita salir de la casa, salir. O sea, y claro, yo salgo con los niños, pero por lo menos a Cris lo monto en el coche y descanso a la espalda, porque eso me tiene, o sea, no es que me tenía, me tiene, me tiene la espalda mal. Ya va, vamos a ver. Sí, sí. Ven, ven, ¿cómo es? Ven, ¿cómo es? Ustedes no, ustedes que me están escuchando no lo ven, pero los que están viendo ven. Entonces, ajá, tú al final lo que hiciste fue encontrar el momento para comenzar a acomodarlo todo, porque eso es lo que yo le digo siempre a las personas que me escriben, a las mamás que me escriben, pero ¿cómo hace? Cuando todo mejore, cuando todo mejore, las cosas no van a mejorar solas. Total. O sea, tú, obviamente, tú tienes que ver dentro del contexto, dentro de tus circunstancias, en qué momento tú puedes hacer algo para propiciar esa mejoría. Sí, y sin embargo, fíjate que hasta cumplimos un año de aniversario, hablan las hormonas. Y yo te dije, mira, tal, o sea, hay que hacer algo, pero imagínate, o sea, yo estoy así, y tú estás asado, y o sea, de verdad, no nos estábamos para celebración. Pero es una cosa que, o sea, de verdad, nos llena demasiado este podcast, hacer este podcast, y compartir nuestras experiencias con ustedes, y que ustedes se sientan identificadas, y que les guste tanto, de verdad. Y sepan sobre todo, porque también es otra cosa que a mí, no, me imagino que a ti también te sucede, pero a mí me escriben mucho, y me dicen, pero es que es como tú lo haces, tú de verdad haces tantas cosas, y te levantas temprano, y haces ejercicio, y hacen el podcast, y están con los niños, y nosotras no tenemos ayuda en la casa. A mí me gustó lo que dijiste ayer, como que, o sea, a mí me da sueño, quiero que entiendan que a mí me da sueño, porque la gente va a pensar como que, ella un robó, una máquina, que es lo que yo te digo a ti, o sea, tú entrenas, ustedes ven a Dayana entrenando en su canal de YouTube, que ella le echa un camión, y ella no se para, y es como que si no se cansara, y tú dices, tú no te cansas, y tú siempre me dices, claro que me cansas, o sea, yo quedo muerta, solo que sé que esto me hace sentir bien, a pesar de que me canso, entonces yo siempre trato de mantener eso. Sí, y es que uno va creando resistencia, y a la misma resistencia, y vas creando, claro, no, o sea, lo que tú estás haciendo es buenísimo, porque tú estás creando un hábito, que ya después te va a dar menos sueño que... Pero es que fíjate lo que me pasó hoy, por ejemplo, hoy, yo me estoy parando de lunes a viernes, a las 4 y 45 suena mi alarma, y a partir de esa hora, ya yo me dedico esas horas a mí, yo lo primero que hago es tomarme mi energy, escuchar mi podcast, y ya ahí veo un videíto, y ya lleno mi mente de cosas positivas, pongo reggaetón y me pongo a hacer ejercicio, vean esto, vean esto, me pongo a hacer ejercicio, y después que termino de hacer ejercicio, desayuno, tranquila, en silencio, me pongo a leer mi libro, leo mi libro, después me pongo a trabajar en el teléfono, no sé qué, y tal, y ya ahí digo, ya, listo yo, ya yo estoy lista. Ya cumpliste contigo. Exacto, me baño, saco al perro, me baño, me pongo mi skin care, no sé qué, ahora sí, desayuno, los niños y tal. Es que eso es un ritual, eso es algo que tú tienes que hacer siempre para que tú te equilibres. Bueno, fíjate, hoy no sucedió, anoche me acosté tarde, y Emiliano como se había dormido temprano, se levantó en la madrugada, entonces él como que me cambió, me cambió la hora, y se paró, ya vas mi amor, se paró a las tres, y ya yo no me iba a parar a las cinco, porque él se paró a las tres, entonces yo con el cuento de que bueno, mañana es sábado, no importa, ya cumplí toda mi semana, mañana duermo, y me quedé dormida y me paré a las diez de la mañana, y yo, ay, bueno, me paré, resulta que se me había olvidado que Maxi tenía terapia, entonces al final tuve que salir bañarme corriendo a hacer desayuno, atender los niños, los pañales, la cosa, no sé qué, y estaba, mira, desde que me levanté tenía un dolor de cabeza, pero es precisamente porque no me, no me, primero no tuve el tiempo para mí, me paré corriendo, estuve toda apurada, y no tuve ese control del día del que, del que me gusta tener parándome a las cuatro y cuarenta y cinco, entonces al final estuve igual de cansada, estuve igual de estresada, o más estresada de lo normal, durmiendo más, descansando más, entonces eso no me funcionó para nada. Es que no te funciona porque no se trata de lo que tú duermas, se trata de lo que necesita tu cuerpo, lo que necesitas tú. Tu mente. ¿Entiendes? O sea, y yo me di cuenta, por ejemplo, en esos días de que Chris estaba con fiebre, no me dejaba dormir, toda la broma, la mudanza, esto, tal, todo ese, ese, eso fue un... Esa revolución, esa tormenta. Sí, 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 una tormenta interna. Yo dije, yo, es que yo soy una de las personas que se enreda y se desenreda sola, y yo dije, yo necesito desenredar esta situación. Exacto. Entonces yo dije, si Ale tiene un problema porque quiere el teléfono, o sea, yo también a lo mejor tengo un problema porque necesito también el teléfono, o sea, yo tengo que tratar de manejar esta situación de la mejor manera, y no por eso ponerme de esta manera como me estoy poniendo. O sea, tengo que evaluarme yo y autoanalizarme, y eso fue lo que traté de hacer, y de verdad dije, o sea, ¿qué necesito? Exacto. Tengo que hacer, o sea, ¿cómo lo hago? Sé que estoy full, que pareciera que no se pudiera hacer nada. Bueno, vamos a buscar algo, algo que hacer, o sea, debe haber alguna solución. Y buscarle la solución fue simplemente, ok, escampó, había una nube, así como que, o sea, no era que había sol, sino que estaba todo nublado, pero no estaba lloviendo. Y yo dije, yo salgo porque salgo. Salí, comenzó a llover, ok, me regresé, pero ya, por lo menos descansé 10 minutos la espalda. O sea, eso a mí me sirvió, ok, respiras, tal, 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 y después nada, comencé a entrenar, comencé a hacer mis cosas aquí, con ellos aquí encima, no importa, o sea, me dejaban 5 minutos finos, ok. Ya, por lo menos hice algo. Y así iba, pues, entonces también entendiendo, bueno, o sea, Cris se siente mal, o sea, y ahí estuve como más maternal, pero, o sea, y yo toda serrapastrosa, que yo decía, yo tampoco puedo estar así, hoy me lavo el pelo, entonces así, pues, ¿por qué? Eso, pero, ¿cuál es la clave aquí? Ella se hace esas preguntas, ¿qué necesito yo? O sea, tú como que sales y observas todo, ok. Entonces, casualmente, estaba lo del podcast de ser mamá y ser mujer, entonces yo dije, o sea, lo subí, te dije para subirlo, porque, o sea, eso es un podcast que de verdad hay que escucharlo varias veces, y lo volvió a escuchar, obviamente, ese día. Sí, gente, que nosotros lo publicamos no por, ah, bueno, vayan a escucharnos un podcast, no, es porque era lo que necesitábamos escuchar. Claro, nosotras, es que yo siempre siento que yo publico cosas que yo necesito escuchar. Sí, exacto. No es que cuando yo digo, este, dale, tú puedes, es porque yo digo que tú puedes, es porque yo me lo estoy diciendo a mí misma, dale, tú puedes, ¿entiendes? Y si a ti te sirve, buenísimo, pero las cosas como que, o ten paciencia, que no sea broma, yo no te estoy diciendo que tú tengas paciencia, sino que yo tenga paciencia. Es que, no, y que seguramente tú dices, si esto me está pasando a mí, a alguien le tiene que estar pasando. Entonces, seguramente, si yo se lo digo, alguien lo va a escuchar, y alguien lo va a agarrar, y a alguien le va a funcionar. Exacto. Y eso es lo que yo siempre hago. Fíjense, fíjate, yo ahorita, ustedes saben que yo trabajo con mi cuenta, con internet, con gente, y uno siempre está, ahorita en Instagram, todo el mundo crea contenido, todo el mundo quiere crear contenido, y entonces ese de crea contenido, yo siempre digo, pero es que yo no sé crear contenido, yo nunca he creado nada más que a mis hijos, y no lo hice yo, no lo hice el cuerpo solito. Bueno, pero. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hasta que me dije, yo no creo nada, yo comparto lo que yo hago en mi vida. Y eso a mí me fluye. Bueno, y ese es el contenido tuyo. Exacto. Y es lo que siempre he hecho. Tú no tienes que darte, o sea, la manera siempre más natural es siendo tú. Sí. Es publicar las cosas que te nacen y que tú puedes hacer. Es lo que yo siempre he hecho. Ahora vas a publicar. Te toca tal. Haciendo, no sé, no sé qué cosa que tú nunca haces. Exacto. Ahora tómate una foto en un restaurante en Miami Beach. O sea, tú nunca vas para Miami Beach o para un restaurante. Exacto. Más o menos. Entonces, yo lo que digo es. Ah, tómate una cerveza, que nunca tomas cerveza. Que jamás. Entonces, yo digo, lo que yo tengo que hacer es seguir compartiendo lo que yo hago. Me da risa que una vez me dijo, yo te sigo desde que hablabas de pura lactancia materna. Ya no hablo de lactancia materna porque no doy teta. Claro. Entonces, yo siempre le voy contando como mi día y me encanta contar como que lo que se siente de esta rutina que a todo el mundo le parece fascinante de que, wow, ¿cómo hace? Yo no puedo. A mí me da sueño. Yo no puedo. Yo no me puedo parar. Eso a mí me cuesta mucho. Eso a mí me cansa. A mí también me cansa. A mí también me da sueño. A mí también. Pero me hace sentir bien. Me ocupo de mí. Me rinde más el día. Estoy más feliz. O sea, igual me voy a cansar. Igual vamos a estar cansadas. Igual tenemos que hacer todas las cosas que hago. Las tengo que hacer en menos tiempo. Si yo me paro más temprano y mantengo más el control, pues todo fluye. Claro. Y me gusta contarles que sí me da sueño. Sí estoy cansada. Hay días que no me provoca. Pero digo, tengo que hacerlo porque yo sé que si no lo hago, al final me va a arrepentir. Es como cuando llevas a los niños al colegio. Ay, no me provoca llevarlo. Y no lo llevas. Y después, coño. Te arrepientes. Eso es fijo que te arrepientes. ¿Me entiendes? Entonces, de eso se trata. Y lo cuento es para que si tú quieres hacerlo. Yo sé que tú lo haces. Pero si tú quieres hacerlo, tú dices, ay, no, es que yo no lo voy a hacer porque a mí me da sueño. Ah, es que yo sé que sí. Que a todo el mundo que lo hace, igual le da sueño. Ah, es normal. Es parte del proceso. No es que yo estoy mal y por eso no puedo hacerlo. No. Es parte del proceso. Total. Pero sí, de verdad, yo siento que pregúntate cuando te sientas mal o cuando no sientas que están las cosas, o sea, en su sano... En su orden, en su equilibrio. O de repente te sientas tan agotada que digas, o que te sientas una ogra, o que te sientas mal, o que te sientas llorando. Eso no es normal. Exacto. O sea, si tú estás triste y no estás conforme, o sea, obviamente tú no vas a hacer una mata de felicidad todo el tiempo, pero que tú te sientas bien. Tú dices, mira, este caos de los niñitos y el de suelo, no sé qué, tú lo disfrutas en algún momento. Tú dices, es normal, esto está bien. Pero cuando tú estás mal, que tú ves a los niños y no los soportas. Exacto, que tú ves que pasan los días y tú todavía sigues como en un hueco que tú dices, ya va, ¿qué es esto? Que te sientes mal, tú tienes que comenzar a hacer esas preguntas que Dayana se hace y decir, yo necesito cambiar. Sí. Y moverte, porque es que no va a suceder solo. Y no, y aparte lo que pasa es que también yo, o sea, yo hago eso y yo digo, o sea, yo me enredo y me desenredo sola. Yo no, o sea, yo tengo una broma que yo me encierro muchísimo. Entonces, sí, hay muchas mamás que me escribieron, ay, está perdida y tal, ay, yo más o menos decía que estaba. Yo no, yo no, yo sí cuento eso. No, 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 yo sí más o menos decía la cosa y como que, ay, conchale, yo sé que es difícil la mudanza y tal, y más bien escuché unos cuentos como más fuertes de lo que, de lo que me ha pasado a mí, de que, mira, no, o sea, yo estuve tanto un mes sin, sin internet y yo, ¿qué? No, aquí el tipo viene el martes porque si no aquí, bueno. Y siente como Maxi, ¿qué? Entonces, yo dije, no, o sea, hay, escuché cuentos de que, berro, no, hay gente que la ha pasado súper, súper fuerte con ese tipo de cosas. Y yo siempre pienso, en Venezuela, en Venezuela hay gente que no tiene internet, que no tiene cable. No, y cuando se va la luz en Venezuela, que uno, que uno solito, o sea, sin tener que cuidar a nadie, tú te estresabas. Ay, no, porque no puedo dormir bien cuando, imagínate. Exacto. Entonces, uno siempre tiene que pensar. Imagínate el estrés con los niños, o sea, que uno necesita que ellos estén bien, ¿qué tal? Que si el frío, que si el calor, que si tal. Para que los niños estén bien, tú tienes que estar bien. Y eso era lo que yo pensaba. Yo decía, ellos no necesitan el televisor para estar bien. Ellos necesitan que yo esté bien, así que yo soy la que tiene que mantenerse. Sí. ¿Que nos gusta el televisor? Sí. Nosotros disfrutamos nuestra rutina con televisión. No es algo que, en mi casa, mi televisión está prendida todo el día, pero nosotros salimos, nosotros jugamos, nosotros comemos, o sea, nosotros hacemos muchas cosas. Pero, este, yo decía, si no hay televisión, pues no hay televisión. Imagínate que nosotros no tenemos televisión. ¿Cómo tú vivirías? ¿Cómo tú resolverías tu día si no la tuvieras nunca en tu vida? Lo que pasa, lo que pasa es que... A veces uno se centra es en lo simple, en lo de, ay, no tengo televisión, no tengo internet. Qué caos, Dios mío, se fue la luz, que la DJ. Y entonces estás ostinada, y estás, o estás estresada, y estás triste, y llorando, entonces tú le transmites esa ansiedad a los niños, y los niños se ponen peor. Es que, claro, es que yo te digo una cosa, cuando yo estuve llorando, y estaba así, a él estaba peor. Entonces yo también decía, o sea, a mí, y me estresaba verlo con el pañal, porque yo decía, ya yo había pasado esta etapa, y ahora otra vez es con el pañal. Entonces yo decía, ya, supéralo. Exacto, ya, ¿qué hago? Supéralo, ya. Ya pasó. Ya pasó. Si viene otra vez el caos, ok, viene otra vez el caos. Entonces, recupérate tú primero, para después otra vez quitarle el pañal, porque no se te ocurra ahorita, con tu plena ogrisidad, y lloricidad, a quitarle el pañal, porque no se puede. No sé si ustedes... Tiene toda la razón, mamá. Exacto, no sé si ustedes están viendo el bebé, porque está aquí en la computadora, pero le está prestando la atención a Dayana. Pero sí, o sea, definitivamente la clave de todo siempre es tú. Sí. Tú. Y lo más importante es que ese tú se arregla cuando tú quieres arreglarte. No, y cuando tú misma te autoanalizas y te observas, porque a veces dices, bueno, es que a mí no me gusta el ejercicio. Ustedes dicen eso, pero es que a mí no me gusta el ejercicio, pero tú tienes que buscar algo que te guste a ti. Exacto. No es el ejercicio. No se trata del ejercicio, se trata de qué te motiva a ti, qué te gusta, qué quieres hacer. Te gusta leer. No entiendes, te gusta bailar, te gusta bailar, quieres trabajar, quieres hacer otra cosa. Ahorita dicen, a mí me gusta dormir. Bueno, a todos nos gustaría eso, pero de eso no es el tema. Fíjate, yo te puedo asegurar que tú vas a dormir, a lo mejor tú necesitas dormir en este momento, te lo creo. A lo mejor eso es lo que tú necesitas ahorita, pues pídele ayuda a alguien a quien tú tengas cerca y tú dices, mira, yo necesito dormir. Y tú entregas a esos muchachitos, te olvidas de los niños, te pones unos audífonos, como me dice Ayana, pones unos audífonos y uno no los escuchas llorar. Porque ellos van a llorar, pero no se van a morir. Entonces tú los dejas ahí con esa gente, que ellos se encarguen y les resuelvan porque no se van a morir, los dejas ahí y te vas a dormir. Y duermes y descansas y después dices, ok, estoy renovada. Ahora, ¿qué hago? Yo necesito tomar el control de esta situación, de mi situación, de mi vida, para que todo el mundo esté bien. Porque para que todos a tu alrededor estén bien, tú necesitas estar bien. A veces uno cree que, por lo menos en mi casa, que el que mantiene la casa es mi esposo, a veces uno piensa que eso es como que él es el pilar de la casa, porque él es el que mantiene y el que paga todas las cuentas y el que hace todo. Y tú dices, este es el pilar de la casa. Pero yo siento que hay como que hay dos pilares. No, hay un pilar, puede ser un pilar financiero, un pilar emocional. Yo siento que él como que, yo soy el pilar de mi casa, yo. Si yo no estoy bien, todo va a estar mal. Porque él puede traer toda la plata del mundo. Pero si nosotros no estamos bien, si yo no estoy bien, si yo no les transmito esa serenidad y esa tranquilidad, a ellos nada va a estar bien. Sí, claro, ¿no? Y es que hasta yo, cuando yo estaba así, Pedro, Dios mío, me tienes demasiado estresado. Ellos entre otros niños, otros niños más. Me tienes estresado con tu estrés, del estrés de los niños, del estrés, del estrés. Y yo, bueno, pero ¿quién está más estresado si tú? Yo, porque yo estoy con los niños. Yo no aguanto ya con... No, es fácil. No es fácil, de verdad. Y uno tiene que saber. Entonces, ¿sabes qué? Organízate, organizate, organiza tu vida. Acomódate. ¿Y qué hice? Ya no que Cris se sintió bien. Bueno, ya, agarra piso, que voy a entrenar. ¿Verdad? Exacto. O sea, nosotras comenzamos hablando de cómo iba a ser la vida de los niños sin el televisor. Pero, ¿cómo es la vida tuya sin ese amor por ti? Yo creo que ese es nuestro tema ahorita desde un tiempito para acá. Porque es que nos dimos cuenta de que, o sea, una mamá no sabe que necesita cuidar de sí hasta que comienza a cuidar de sí. Total, total. Porque yo tengo muchas amigas que me dicen, ay, no, es que estos niños me llevan loca, no me da tiempo ni de bañarme, no tengo... Me escucho a mí misma hace unos años. Claro. Ay, no, es que no te da tiempo ni de bañarme, no me da tiempo ni de cepillarme los dientes. Tú siempre decías que nunca te podías cepillar los dientes. Eso. ¿Por qué no se puede cepillar los dientes? Yo me los cepillo así, mira, a ver, así todos los días, con Cris aquí, así. Ay, no. Eso a mí me ostina. Y dale aquí jalándome aquí. Lo que pasa es que ella tiene un nivel de resistencia del llanto de los niños. Yo no. Es más, Silvia me mandó ayer y me dice, me metí en el baño. Llegó Oriana, me metí en el baño y los niños estaban llorando. ¿Deivina qué? Y si yo saliste porque tú no aguantas el llanto de ellos. Y me dice, falso, me quedé en el baño. Y yo, miércoles, te desconozco. Definitivamente. O sea, yo digo, yo no tengo... Yo necesito hacer mis cosas yo sola. O sea, yo necesito cepillarme los dientes así, tranquilita. Hacerme mi skin care, bañarme. Bueno, te confieso, te confieso, porque te lo voy a confesar. En estos días cuando me paré temprano, bueno, yo siempre me paro temprano. ¿Por Chris? ¿Pero ya tienes a Chris despierto? Pero igual, no, él estaba dormido. Yo me paro temprano, de por sí ya. Este, yo me paré temprano y yo dije, bueno, nada, me lo despego de la teta, porque ahorita está como una pegadera en la teta, pero... Ese es otro vodka. Entonces, el hecho es que yo dije, nada, me lo despego y va a despertarse. Me lo despegué y no se despertó yo. Cerré la puerta, cerré la puerta, cerré la puerta. ¿Habrá qué hago con tanto tiempo libre? Cerré la puerta del cuarto, fui al cuarto de Ale, estaba dormido. Y yo, bueno, voy a montar un café. Monté un café y dije, no chica, yo voy a entrenar. Y fue cuando entrené aquí, yo dije, no, no, no. Si me pongo a subir y digo, no, que me voy a poner la ropa para entrenar. No, 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 así mismo, así. Y me puse a entrenar. Y fue buenísimo entrenar sin ellos encima. Porque yo siempre entreno con ellos y digo, ok, sí, tienes que tener paciencia. Porque de verdad, se puede entrenar con ellos, pero tienes que tener una paciencia y una agilidad mental para saber que, o sea, es lo que tienes en ese momento y lo puedes hacer así, punto. Pero si te incomodan tanto, lo puedes hacer como lo hace Silvia y es perfecto. Pues, para las personas que de verdad sienten que no pueden entrenar con los niños cerca. O sea, yo lo hago cuando estoy contigo. Que ella me obliga prácticamente, dale, 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 que ellos se quedan aquí, dale, dale, dale. Y entonces es como que, dale, dale. Y entonces te sacan la chicha rapidito. Por eso es que tú rutinas son de 15 minutos, porque literal las haces con los muchachitos. Claro. Si fuese mi rutina, debería 45 minutos. Bueno, vamos a sentarnos. Y otra cosa, duerman a sus hijos y después comenzamos la rutina. Esa me avisa. No quiero niños por ahí, porque a mí me molestan los niños. Yo soy una mamá de dos niños, pero los niños no están permitidas. Déselo a los papás. Ustedes resuelvan. En que me he convertido, Dios mío. Yo soy esa mamá, esa amiga que nadie quiere de que, ay, no, pero no traigas a los niños. Lo que pasa es que de verdad. O sea, nosotras que estamos todos los días con los niños, todo el santo día. Hay un punto en que tú dices, yo no los quiero ver. Es como que, no sé, yo pienso que la gente que... Sí, como, me duele la cabeza, me dijo Silvia. Yo dije, tranquila, eso se te quita ya, no que te vengas y dejas a los niños. No, pues todavía me duele un poquito la cabeza. Pero es que, mira, uno está con los niños todo el día y yo los amo. Se los juro que yo amo a mis hijos. Obviamente no los veo por nada del mundo y por eso es que sigo con ellos. Pero, o sea, tú necesitas descansar. Así a ti te encanta el chocolate. Tú no te puedes zampar una broma de chocolate. Va un momento en que, ok, te comiste la caja de chocolate. Te pasa así, no quiero más. A lo mejor mañana me como otro, pero hoy ya no quiero más. Tú necesitas descansar. Sí, eso fue lo que yo le dije a Pedro en estos días. Le dije, es que cuando Cris, más que todo, cuando tenía, que pasó como dos o tres días con fiebre, yo decía, es que el agotamiento que tengo no es, o sea, es demasiado fuerte porque... Él no es así. Me absorbe más de lo normal. Entonces siento que yo nunca había pasado tanto tiempo con él encima, más darle encima, más tratar de cocinar con todo. Y la mudanza y todo. Y eso, imagínate, buscar que... Mira, nosotros somos una sola persona. Y hacemos el trabajo de muchísimas. Sí, sí. Hay gente que tú le pagas a alguien para que te cocinen, tú le pagas a alguien para que te haga la mudanza, tú le pagas a alguien para que te limpies, ya van tres personas. Tú le pagas a alguien para que cuida a los niños y si son de diferentes edades, pues son dos personas. O sea, ya iban seis personas. Y eso todo lo hacemos nosotras solas. No, y la casa, exacto. Entonces, o sea, de verdad que nosotras mismas tenemos que darnos cuenta de que hacemos el trabajo de muchísimas personas y nosotras mismas tenemos que bajar nuestras expectativas. Porque a veces nosotras nos damos látigo es porque decimos, no, es que, mira, la casa todavía está sucia. Mira, no he terminado la mudanza. Mira, es que los niños tienen demasiado tiempo en el televisor. Mira, es que los niños no sé qué. Diste en el punto demasiado exacto. Agarra este niño aquí, por favor. Ya va, que... Yo sé que a ti no te gusta... Agarra, muchacho, pero... Pero toma, toma, toma. Que conste que lo iba a agarrar. ¿Tú creías que no te estoy escuchando? Que no te gusta decirle, muchacho. Ajá. ¿Qué te dije? Diste en el punto importante porque fue una de las cosas que más pensé. Dije, o sea, yo me estoy castigando demasiado. O sea, reconoce todo lo que estás haciendo y que yo no estaba reconociendo. O sea, yo lo que sentía era que, o sea, estoy limpiando, estoy haciendo y tal, y no hago nada por mí. Pero reconoce primero todo lo que estás haciendo. Exacto. O sea, reconoce, mira, ve cómo has acomodado las cosas que has podido hacer con los dos muchachos encima. Nada más de mantener vivos a los niños. O sea, ve todas las cosas que has hecho, valóralas y si no la... Y coméntate, te valoro, Dayana. Claro, porque de verdad es algo que a uno se le va, se le va. Es fácil que tú pienses que... Es porque tu expectativa está en que todo esté bien y como todavía no has llegado ahí, tú dices, no, es que esto yo lo siento todo malísimo porque mi expectativa es esta. Y por las rutinas que ya tú tenías, como que, bueno, nada, programado, que tú haces esto, 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 y ahora te das cuenta que no... Porque estabas haciendo más cosas de lo que normalmente hacías en tu rutina que ya tenías dominada, que además no fue que la dominaste un día para otro. No, exacto, me tardaron, me tardó. Ya tenías tiempo. Entonces, a veces, nuestra peor enemiga, a veces nosotros somos nosotras mismas. Total. Dándonos ahí que... Total. Eres la peor. Sí. Date, date. Sí, sí. Entonces yo dije, o sea, ya, deja de esperar que la gente reconozca lo que tú, de lo que tú vales y lo que tú haces, que... Y reconoce lo tú misma. Y reconoce lo tú misma. Y te das tu regalito. Te compres lo que quieras o te aplaudes. Sí, apláudete. Y hazlo tú misma, de verdad. Porque hay muchas veces que las mamás dicen, no, yo no hago nada, sino que estoy ahí en la casa con los niños cuidándolos. Eso es valioso. Ya, eso es demasiado. Ahora, si te quieres proponer hacer otras cosas, tú lo puedes hacer también. Pero lo que te quiero decir... Te vas a cansar. Vas a llorar igual. Van a haber muchas cosas, pero lo que te quiero decir es que valores, valorate todo lo que tú haces, porque todo, absolutamente todo lo que haces es valioso. O sea, si tú te bañas, ya es como que ¡guau! Era lo que yo decía en estos días de mi historia. Si yo hace unos años lo único que hacía era quejarme que no me da tiempo ni de cepillarme los dientes, ni de bañarme, no me da tiempo de nada y no sé qué. Y ahora me baño dos veces. Que la gente dirá, ajá, bueno, yo también me baño dos veces. de que, ah, bueno, yo entretengo a los niños aquí rapidito, como tú siempre me dices, métete en el baño, deja a los niños y no sé qué. Ok. Me fui para el baño con la luz apagada para que no llamara su atención. Me meto en la ducha, me baño y salgo y ya los veo. Ah, sí, todavía están ahí pintando. Ok. Y ya pintaron el televisor. Ah, bueno, ahorita lo limpio. Claro, claro. Pero es buscar, buscar la manera. Eso no va a suceder solo. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que no he tenido tiempo ni de bañarme y no sé qué. Ajá, pero... Ok. ¿Quieres bañarte? Sí. ¿Has pensado cómo hacerlo? Claro, busca la estrategia. Planteala. Búscala, búscala. Y yo, a mí me encanta hablar de esto es porque yo era igual. Claro. Yo era la primerita que decía, es que tú no me entiendes porque tú no tienes hijos. Es que tú no me entiendes porque tú no estás en mi situación. Es que tú no me entiendes, pero no sé qué. Ok. Tú no me entiendes, tú no me entiendes. Exacto, a lo mejor tú no me entiendes, pero ajá, igual que estás haciendo. ¿Te acuerdas cuando la otra vez, Pedro, estábamos en casa de nuestra amiga en común y él decía, es que tú no entiendes porque tú no tienes hijos y tú no eres mamá. Y él decía, pero es que igual, eso no es excusa. Y nosotras, es que tú no entiendes porque tú no eres mamá, ¿te acuerdas? Claro. Ajá, pero al final él decía, ok, yo no te entiendo, nunca te voy a entender. Pero igual... Tienes que buscar la manera de hacerlo. Igual busca. O sea, lo que quiero es que tú misma te des cuenta de que tú puedes hacer todo lo que quieres hacer si quieres hacerlo. Esa es tu pregunta. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres buscar una mejoría? ¿Tú quieres sentirte mejor? ¿Tú quieres...? No sé, lo que sea que quieras hacer porque así sea dormir lo que quieres, tú tienes que buscar la manera de dormir. Sí, bueno, hoy yo necesitaba dormir y le dije a Pedro, agárralos muchachos, desaparécete con ellos. Necesito dormir por lo menos cinco minutos. Y dormiste cuatro y medio. Y de pan, o sea, como que... Este fue el error. El poder de las palabras. No puedes decir por lo menos cinco minutos, tienes que decir por lo menos una hora. Exacto. Este fue el error, decir cinco minutos. Porque de verdad lo que dormí fueron cinco minutos. Por lo menos, más, menos. Ya va. Ella pidió lo menos y lo menos fue lo que durmió. Definitivamente, miren. La clave está en que tú decidas... De que tú decidas tomar el control. El otro día estaba viendo el Instagram de una amiguita que, de hecho, compartí su video. De que ella habla muchísimo de esto también. Y es eso, pues, de que tú misma tienes que buscar dentro de ti lo que necesitas para sentirte bien. La maternidad es una cosa muy dura. Quien te diga que no, no te está diciendo la verdad o no te está diciendo nada. Esto es sumamente duro. Esto es una... Algo que te descontrola totalmente. Y tú necesitas tomar el control. Lo necesitas. Es algo que necesitas. Y tú necesitas darte cuenta que lo necesitas hacer. Hasta que no te des cuenta de eso... Claro, porque esto es... Esto se trata de... De controlar... O sea, la maternidad es algo como que... O sea, te va a los sentimientos, a las emociones. O sea, el desgaste es muy, muy fuerte. Ya va. O sea, es... Toma. No es solamente... Por ejemplo, si tú le pagas a alguien para que cuida a los niños, ese alguien está mentalizado en que de 8 a 3 va a cuidar a los niños. Y de 8 a 3 está así, mira, toma, no sé qué, los entretiene, no involucra nada. Es simplemente estar ahí. Pero una mamá involucra todo físicamente, mentalmente, emocionalmente. O sea, uno hasta se quita el pan de la boca para dárselo. O sea, tú hasta dejas de comer. Es una cosa que tú le das todo de ti. Hay un punto que ya no tienes más nada que dar. Porque te quedas sin nada. Y que te agota, te agota. Y más cuando estás en la noche también como que tú dices, Dios mío, ¿cuándo voy a tener un momento para mí? Eso. O sea, cuando, o sea, yo decía más que todo era porque, o sea, Cris pegaba la teta y aparte cuando estaba aquí en la noche con la fiebre. Y yo decía, Dios mío, o sea, no voy a, o sea, de por sí casi nunca duermo, pero con eso, esos días fueron como que el cansancio, más todo lo que yo vivía en el día de los berrinches de Ale, o sea, todo eso como que se sumó y fue lo que hizo la bomba, la bomba explosiva en mí. Sí, y es verdad, los niños no van a ser niños toda la vida. Tú vas a decir, no, yo aguanto, no, yo aguanto porque los niños no van a ser niños toda la vida. Ajá, pero este tiempo, igual el tiempo va a pasar. Entonces, tú prefieres pasar ese tiempo hasta que crezcan olvidándote de ti y perdiéndote y qué sé yo, más tiempo vas a tardar en recuperarte. En recuperarte. A ti. Exacto. Entonces, es preferible tomar el control ahorita y buscar la mejor estrategia que te haga sentir bien, plena y disfrutar la maternidad porque de nada te va a servir entregarle toda tu vida a tus hijos si ya después cuando los hijos se vayan porque se van a ir, igual van a crecer, igual se van a ir, ya tú te quedaste sin vida y no tienes más nada para ti. No, claro, y aparte que tú tienes que dar lo mejor de ti, o sea, no simplemente estar por estar. O sea, yo siento que yo, más bien por eso era que yo me sentía mal porque yo decía, yo no soy una mamá ogra, o sea, no es que tampoco es que soy la mamá la más hippie del mundo, yo también tengo mis momentos, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es que yo, yo siempre estoy de que, bueno Ale, vamos a salir, vamos a jugar, vamos a inventar, o sea, ese tipo de cosas son las que me gustan. Estaba hablando de eso con una amiga hoy que de hecho le mandé tu video y ahorita te muestro el que ella me mandó porque ella es experta jugando, tú de verdad, o sea, ella se involucra jugando y agarra el muñeco y le da voces y se le inventa un diálogo increíble y yo, ¿y qué? Emiliano, mamá, tú, mamá, tú, y yo con Godzilla y que, hola, soy Godzilla, lo único que decía era, hola, ¿cómo te llamas? Y Emiliano, agu, ok, no se me ocurría más nada y yo decía, Dios mío, tengo que tomar unas clases con Dayana, no sé cómo jugar y tú puedes decir, ay, pero es que todo el mundo sabe jugar y yo puedo decir, es que nadie sabe jugar y tengo una amiga que me dice, yo soy igual que tú, yo no sé jugar y tengo otra amiga que me dice, yo soy igual que Dayana, me encantan las voces, ¿me entiendes? es como es y nada está mal, cada quien es como es, pero bueno, en fin, ya tenemos aquí un muchísimo tiempo, comenzamos hablando de una cosa y terminamos de otra, pero mira, fíjense cómo comenzamos hablando y mira cómo terminamos. Ah, ¿con los niños? No, 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 no con los niños, mira cómo, la energía con la que nosotras comenzamos a hablar. No, siempre, hola, ¿cómo estás mi minija de nuestro potero? No, bueno, ustedes saben, todos nos escriben y tal. Pero claro, lo primero era porque Cris estaba dormido. siempre cuando Cris estaba dormido. Pero igual, yo siento que, uno como que suelta. Sí, claro, uno drena. Yo, yo te dije, bueno, cuando te dije, no, no vamos a poder grabar porque, bueno, imagínate, todavía no hay internet, todavía esto, tal, las cajas, tal, o sea, y yo estaba en el pozo, en el pozo, en el pozo de la, de la, la película esta de hermanito, cuando lo castigan que él está en el, en el, que el cuarto se convierte en su cárcel. En una celda. Hay que, no podemos grabar. Sí, sí. Ok, bueno, lo dejaremos para la otra semana. Ok, bueno. Entonces, aparte, bueno, imagínate, cumplíamos lo del año y todo fue así tan, tan desmotivado. Feliz cumpleaños. Feliz aniversario, de abran las hormonas. O sea, yo no podía salir así. Yo lo dije como tres días después y casi que con la lágrima aquí. Nuestro primer aniversario. Pero no, de verdad, estamos, bueno, ¿qué te digo? Feliz, súper felices porque esta es una vida que a nosotras nos hace, nos hace feliz. Primero porque Silvia no tiene a los muchachos cuando yo nada más. Y ella se muere en la envidia. Yo le dije, pon música, pon música, todo volumen en el carro y disfruta la libertad por mí. Definitivamente. Ya va a llegar ese momento. No, yo sé que sí. Mira, va a llegar el momento en que nosotras vamos a grabar con una botella de vino. Acuérdate que cuando grabábamos el podcast con Emiliano, yo dejaba, o sea, yo sé que es eso. O sea, yo te conozco de libertad. Y tú eras la que estabas ahí con Emiliano y yo, pobrecita. Y yo decía, de lo que te esperas. Porque ya yo voy a estar así, y después vamos a estar así. Y después vamos a estar al lado, a menos que una de las dos te le ocurra. Ay no, está pegando. Bueno, este fue nuestro podcast de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Esperemos. No, ya la semana que viene. Bye. Bye.